A continuación, en La Mira. Especial saludo a todos los televidentes que cada ocho días se conectan con su programa En La Mira, en Tele Santiago, por supuesto. Hoy en La Mira un tema supremamente importante y es el incremento que hemos estado padeciendo en el servicio del fluido eléctrico. Estamos hoy con un invitado especial de la Duma Departamental, quien está trabajando ese tema y quien se ha encargado de hacer un poco el control político sobre el tema. Son muchas denuncias, muchas quejas que los usuarios han estado presentando sin que hasta la fecha se tenga una respuesta. Se trata de Héctor Josué Camacho Acosta, él es diputado de la Asamblea Departamental y nos viene a contar un poco también de su trabajo en la Duma Departamental y cuáles han sido sus principales controles políticos que ha desarrollado. Bienvenido, doctor Josué. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por esta invitación. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Muy contento de estar acá acompañándonos. Bueno, pues el doctor Josué es abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, especialista en alta gerencia en seguridad y defensa de la Universidad Militar, entre otras, digamos que capacitaciones, especializaciones que tiene. Pues doctor, contémosle a los televidentes un poco de su trabajo que ha realizado en la Duma Departamental y específicamente de los controles políticos que ha realizado. Bueno, muchas gracias, Andrea. Muy importante y de verdad muy contento y agradecido por este espacio, porque muchas veces la comunidad no tiene esa posibilidad de conocer lo que se hace desde la institucionalidad. Nosotros hemos venido realizando un trabajo desde la Asamblea muy juicioso, desde la presentación de proyectos de ordenanza. Quiero contarles que soy el autor de la ordenanza 30 del año pasado, que implementa una política pública de seguridad vial. Esto nace de una necesidad muy urgente que tenemos los boyacenses y es la de disminuir los índices de accidentalidad y de pérdidas de vidas en la vía del departamento. Desde el año 2000, nosotros no bajamos de una estadística de 196 personas fallecidas en la vía. Inclusive en el año 2020, cuando estuvimos la mayor parte del año en confinamiento, esta estadística no bajó y eso es desafortunado. Entonces, hicimos un gran esfuerzo y estamos esperando a que el gobierno departamental en cabeza del Instituto de Tránsito la ponga en funcionamiento, porque desafortunadamente aún hoy contamos con esa misma cifra, una cifra muy alarmante. En pocos días vamos a tener nuevamente en control político a la gerente o gerente del ITBOI para que nos cuente qué ha pasado con esto. Y también he presentado diferentes iniciativas muy importantes. Les quiero contar la primera con la que iniciamos y vamos a retomar iniciando el primer periodo de sesiones ordinarias del próximo año y es la que busca formalizar el sector de la salud en el departamento. Hay una ley del año 2015, que es la ley 1715, que lo que busca es reconocer y dignificar el trabajo de la salud. Y en el marco de esa normatividad da una posibilidad para que todas las IPS del país contraten de manera directa al personal de la salud, desde especialistas hasta camilleros, en general todo el personal. Y hoy desafortunadamente, como lo ha advertido la Procuraduría y la Contraloría, se sigue presentando tercerización en el sector salud. Entonces ya presentamos, avanzamos con una primera presentación del proyecto, lo discutimos en la Asamblea Departamental, vamos a hacer unos ajustes y nuevamente vamos a retomar ese tema fundamental. Vamos a presentar también un proyecto de ordenanza que busca darle la posibilidad a los boyacenses de contar con una exención tributaria, en el caso en el cual yo soy beneficiario de una vivienda de interés social o prioritario, DOC, y al momento de realizar ese registro entre la Oficina de Instrumentos Públicos, no tengo los recursos para hacerlo. Entonces se queda mi bien sin legalizar y a futuro eso se va convirtiendo en una carga impositiva importante, termina en cobro coactivo y pues una informalidad que afecta al propietario y también a la administración. Entonces lo que se busca con esta es que en algunos casos, teniendo en cuenta la estratificación social, el gobierno departamental pueda subsidiar en casos extremos hasta el 70%, 50% y 30% en otros y que nosotros podamos transitar, como veníamos conversando ahorita fuera de cámaras, la informalidad en cuanto a los bienes inmuebles pues es muy alta en el departamento. Entonces esto va a contribuir y así muchas otras, esto frente al carácter propositivo. También en el control político hemos hecho un trabajo muy importante, principalmente en la Secretaría de Educación, donde tuvimos una problemática muy grave y es la intoxicación de 365 niños en nuestro departamento por el programa de alimentación escolar. Muchos colegios y escuelas rurales sin profesores, muchas veces pues los niños sin poder recibir sus clases y demás. Digamos que un vacío importante de la administración. Hace pocos días se posesionó una nueva Secretaría de Educación y estamos pues digamos esperando a ver cómo avanza el tema, como lo denunciaba frente al Instituto de Tránsito también, donde hicimos unas importantes denuncias frente a la mala ejecución en el gasto, algunos gastos desmesurados en esta cartera y así también en infraestructura con la Secretaría de Educación. Es decir, hemos hecho un trabajo muy muy importante. Hoy hay una realidad que tenemos que dar a conocer al departamento y es que hay 64, más de 64 proyectos que se están financiando con vigencias futuras que ha aprobado la Asamblea Departamental. Digamos que las vigencias futuras son una herramienta para el desarrollo, pero esto no se puede escapar al principio de planeación y se supone que si yo en mis banderas y mis propuestas de lo que se convirtió en mi programa de gobierno hice unos planteamientos, deberían ajustarse a esa vigencia fiscal también. Entonces, vamos a poner la lupa muy juiciosamente en la ejecución de esos recursos. ¿Cómo van avanzando las obras? ¿Cómo van avanzando los proyectos? Porque al final creo que esa es la mejor herramienta que tiene la Asamblea Departamental. Bueno, doctor Héctor Josué, pues muy importante la labor que ustedes están desplegando desde la Asamblea Departamental y lo juicioso que está haciendo en sus controles políticos, pero también los proyectos ameritan el apoyo, como usted lo decía, el apoyo de todo el conjunto de diputados que conforman la Asamblea, así como del gobernador de Boyacá. Y me imagino que para todos estos proyectos e iniciativas que usted ha presentado, pues han realizado algunos estudios para revisar específicamente lo del impacto fiscal. Nos devolvemos un poquito a esa propuesta que ustedes tienen de la formalización laboral en el campo médico. Pues han sido, digamos, quienes han estado soportando toda la carga de la pandemia, los empleados de la salud, y pues lo justo es que se formalicen, porque las empresas que son terciarizadas, pues como que no les reconocen a veces todos sus derechos. Sin embargo, pues yo sé también que las IPS están comprometidas con esa formalización, pero el tema viene al tema financiero y económico de las instituciones. ¿Cómo ustedes han analizado de pronto esa formalización laboral, pero apalancando el tema financiero para las instituciones de salud? Claro, bueno, digamos que fundamentalmente son tres condiciones las que buscamos mejorar. Una, salarios de calidad, turnos dignos y en general mejores condiciones, dignificación del sector de la salud. Bueno, ¿cómo funciona hoy en, digamos, en nuestro departamento y en todos los departamentos de Colombia? En la mayoría, pues. Hay una empresa con la que se suscribe un contrato, el gobierno departamental o los gobiernos departamentales por X suma. Pensemos en 100 mil pesos para redondear. De esos 100 mil pesos, esa empresa, por gastos de administración, obtiene un porcentaje del 10 al 15% de utilidad. Y esta empresa, a su turno, lo que hace es contratar a todo el personal. Es decir, que los recursos que se están utilizando para contratar con esa empresa, inclusive con una ganancia superior al 10% que esta tiene, son los mismos recursos que se pueden emplear para este pago del personal de una manera directa. Es decir, que pensemos que sea el 10%, de 100 mil pesos van a ser 10 mil. Esos 10 mil pesos de entrada yo me los estoy ahorrando. Y con esos 10 mil pesos puedo contratar a mayor término o al mismo término y con mejores salarios. Adicionalmente, con las garantías del contrato convencional laboral, seguridad social y en general todo el sistema de seguridad social, pues sus vacaciones, sus prestaciones, sus primas, todo lo que esto conlleva. Entonces, ese es el fundamento como tal, justificado técnicamente también y respaldado con estudios técnicos que demuestran que ahí están los recursos. Simplemente lo que haríamos nosotros, como en un mercado básico, es acabar con la intermediación. En este caso, muy importante porque, como lo decía Sumerse, quien efectivamente le puso el pecho a la problemática y el mayor esfuerzo para la contención de la pandemia fue el personal médico. Entonces, qué mejor que esta ordenanza se pueda convertir en un verdadero homenaje para nuestros héroes. Porque muchas veces vemos en muchas publicaciones, en imágenes y demás que los verdaderos héroes de este momento fue el personal de la salud. Pero bueno, reconozcámoslo. Pasemos de lo etéreo a lo material. Mejor salario, mayor estabilidad, menos carga laboral, condiciones dignas. Porque al final eso es lo que se busca. Bueno, doctor, cambiamos de gobierno y estamos en este momento con nuevo presidente, nuevos ministerios, nuevos ministros, nuevos jefes de cartera. Haciendo el análisis de pronto de lo que fue la iniciativa que ustedes radicaron y que está en estudio, que deben estar en debates, ¿cómo ha sentido de pronto si hay acople en lo que ustedes proponen con los cambios que ha manifestado, que va a realizar la ministra de Salud? Pues muy bien, doctor. Sobre todo que esto parte del Ministerio del Trabajo y la bandera de la actual ministra ha sido la formalización laboral. Entonces yo creo que en coherencia nuestra iniciativa tiene todo el respaldo del gobierno nacional. Inclusive desde la anterior administración y en el anterior ministerio nosotros en el momento de presentarla por primera vez solicitamos un concepto al Ministerio del Trabajo y el concepto fue favorable sobre la implementación de esa política de trabajo decente, mejor remuneración y demás en el departamento a través de una ordenanza. Entonces así como contamos con ese visto bueno por ponerle algún nombre en ese momento del ministerio de esa época, ahora pues teniendo un gobierno con una visión de formalización total y de reconocimiento al trabajo y la dignificación, pues yo creo que estamos orientados hacia el mismo propósito. Bueno, doctor, importante también mencionar que a veces no encontramos congruencia porque pues sí, el ministro del Trabajo está diciendo como amparar, proteger al trabajador, garantizar todos esos derechos ciertos, indiscutibles, pero también encontramos esa posición de la nueva ministra de Salud, de Protección Social, que como que deja entrever que va a haber un revolcón a nivel de salud. Entonces ahí es donde podemos empezar a pensar si vamos alineaditos Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y las propuestas que tenemos de tercerización. Yo creo, doctora, que el valor fundamental en este caso es el de la humanización y el reconocimiento a esa persona que a diario da su mayor esfuerzo para garantizar unas mejores condiciones de los otros en salud. Digamos que es el juramento hipocrático que hacen los médicos, es como esa materialización. Entonces, sea como sea que a nivel administrativo, orgánico, se pretenda que funcione el Estado, pues al final es el reconocimiento a ese factor humano, a ese prestador último, pero a la vez es el primero, porque es quien atiende al paciente. Entonces es garantizar que cada vez que un enfermero, cada vez que un médico, cada vez que cualquier profesional de la salud acuda a su trabajo, pues lo haga con una mejor motivación, porque está amparado por unas condiciones dignas. Su trabajo, que es tan importante, se está viendo reconocido. La salud es de los elementos más sensibles que tiene la sociedad. Entonces, en la medida que tengamos una mejor prestación del servicio, pues todo va a funcionar de una mejor manera. Pero para eso debemos garantizar que los primeros, que son quienes atienden los pacientes, pues se sientan a gusto, se sientan valorados, reconocidos su trabajo. Así es, doctor. Pues también el doctor está liderando una campaña muy importante, muy interesante, que se trata sobre los reclamos de los altos costos en el servicio de la luz, acá en el departamento de Boyacá, específicamente en la ciudad de Tunja. Así que todos los televidentes, mucha atención, busquen su recibo de la luz. Vamos a revisarlo a ver, porque el doctor Josué está haciendo una quejatón para que todos pongamos nuestra voz de protesta por los altos costos, pero pues ese tema lo vamos a tratar después de unos cortos mensajes. Estás viendo En La Mira, jueves 8 p.m. Repetición sábado 8 p.m. Y tú, ¿qué haces para estar más cerca de tus sueños? Yo asumo diario nuevos retos educativos que lleven mi formación profesional a otro nivel. Yo disfruto de los nuevos espacios de la UDV. Yo aprovecho las múltiples oportunidades que me brinda la UDV. Nosotros investigamos e innovamos para ser competitivos y estar más cerca de nuestros sueños. Haz parte de la Universidad de Boyacá y vive la magia de estar más cerca de tus sueños. Protocolos, una palabra que hemos afianzado en medio de esta pandemia, que nos ha golpeado tanto. Pensamos en tomar distancia, cubrirnos la cara y asearnos frecuentemente para cuidarnos mejor. Pero al mismo tiempo, hemos dejado de lado el poder de las sonrisas, la profundidad de las miradas, la magia que tienen las palabras cálidas y los gestos sutiles que nos alegran cada día. Nos hemos venido olvidando que aunque no estemos en contacto, podemos estar presentes y hacer sentir a quienes nos aman, que los amamos también. Recuperemos nuestros valores humanos y con ellos toda nuestra fuerza para volver a soñar y avanzar con optimismo. Siempre hacia adelante. Hagamos de estos pequeños detalles los nuevos protocolos. Un mensaje de Veolia Tunja. 25 años avanzando juntos. A tan solo 60 minutos de Tunja, ubicado en la ciudad dulce de Colombia, con una temperatura de 22 grados centígrados, se encuentra el centro vacacional Chiminigagua. Un sitio ideal para su descanso y entretenimiento, rodeado de zonas verdes, con un ambiente adecuado y confortable para celebrar sus eventos sociales, empresariales y sus vacaciones familiares. El servicio de spa cuenta con un baño turco, sauna, piscina de chorros localizados y duchas de hidromasajes, zona de masajes y relajación, lo que le hará vivir una experiencia de tranquilidad, descanso y plena armonía. Visítenos en nuestra página web www.centrovacacionalcanaprooc.com.co La gran ventaja que tienen los vehículos híbridos, no solamente por la baja de emisiones, sino por el ahorro de combustible, que en este caso me está representando unos 85, 90 kilómetros por galón. Comparado con un vehículo convencional, pues es un ahorro bastante considerable, que reduce hasta en un 70% la emisión de material particulado, en términos de ahorro es insuperable. Si tiene su vehículo matriculado en otra parte, lo matricule en el departamento de Boyacá, que ofrece reducciones en el tema de impuestos, sino que nos ayudará también a manejar el tema del medio ambiente en el departamento. Al haber menos contaminación, menos emisiones, queremos crear esa conciencia que vale la pena invertir en Boyacá, tener los vehículos en Boyacá y seguir mejorando nuestro ambiente a nivel nacional. Si matriculas o trasladas la placa de tu vehículo híbrido o eléctrico a Boyacá, obtendrás un descuento del 50% en el impuesto vigente por cinco años. Así, ganas tú y gana Boyacá. Estás viendo En la Mira, jueves 8 pm, repetición sábado 8 pm. Regresamos a nuestro programa En la Mira, hoy el diputado Héctor Josué Camacho Acosta, quien nos está contando, por supuesto, su labor en la Duma Departamental y los principales controles políticos que ha desarrollado hasta la fecha. Hablábamos de un control político que se está haciendo, que se está, digamos, organizando respecto a los altos incrementos en el servicio de la luz, en el valor que nos están cobrando la EPSA específicamente y pues este tema lo están manejando a nivel tunja, pero pues también ya se han recibido varias quejas a nivel departamental. Contémosle a los televidentes, doctor, cómo se inició esta vigilancia, este control. Entiendo también que su merced ha elevado peticiones a la superintendencia pues para evidenciar, digamos, el atropello que se está cometiendo acá contra los tunjanos, contra los boyacenses, para que se revise un poco el tema de las tarifas. Sí, así es, Andrea. Bueno, pues partimos de esa necesidad tan importante de cumplir la expectativa a la comunidad. Recibimos bastantes quejas de los altos cobros de las tarifas tan excesivas en los diferentes servicios públicos, no solamente en la electricidad, también en acueductos, sanamiento básico, en muchos casos del servicio de gas domiciliario y demás. El aseo que es por las nubes. Es decir, todos tienen un componente abusivo, que es bien importante y ya les voy a contar un poquito sobre eso. Nuestras funciones se encuentran definidas en el artículo 300 de la Constitución Política, pero al final casi que nosotros nos ocupamos de dos, que es las que ya veníamos hablando, la formulación de política pública y adicionalmente el ejercicio del control político. En este año queda sancionada la ley 2200, es nueva, y esta ley le da la posibilidad a las asambleas departamentales y a los diputados de tener un campo de acción mucho más amplio. Por ejemplo, ya podemos acudir a cualquier alcaldía, pedirle información a los alcaldes sobre los diferentes proyectos y eso, de la mano de nuestras funciones, de la jurisprudencia y demás, pues nos equipara a una posibilidad de control político. Es decir, que hoy el diputado casi que puede ejercer control político a los alcaldes. En el caso nuestro, a los 123 alcaldes de Boyacá. Adicionalmente, también a las empresas de servicios públicos domiciliarios. Por eso iniciamos nosotros esta lucha, porque da la posibilidad de que las empresas que tengan nexo comercial con el departamento, nosotros también las podamos citar a la asamblea departamental. Entonces, estrenando esa norma, lo que nosotros hacemos es acudir a cada una de las empresas y formular un cuestionario muy sencillo sobre la base que ellos tienen para las tarifas, la cobertura que prestan y demás. Y nos encontramos con una sorpresa bastante triste. Y es que en la EPSA, que fue la primera que acudimos y la primera que nos respondió, no nos respondió completamente. Entonces, tuvimos que interponer acción de tutela. Rápidamente el juez constitucional nos ampara y ahí sí nos enviaron el reporte de información. Esto genera una gran preocupación, porque si esa solicitud la hace un diputado en el marco de sus posibilidades de ejercer un control y no le responden bien, ¿qué pasa con los usuarios? ¿Qué pasa cuando yo estoy viendo que mes a mes el costo de mi factura sube y no tengo yo una explicación, acudo a la empresa y quedo, como dicen ahora los muchachos, y quedo en visto? No, lo peor, doctor, es que nos trasladan el problema a nosotros, porque digamos que se presenta una queja, un reclamo a la EPSA o a cualquier empresa que preste servicios públicos y nos están diciendo, si voy por luz, entonces me dicen, no, el problema es suyo, vaya y revise sus electrodomésticos, de repente es alguna falla eléctrica que tiene en su casa y nos envían otra vez para la casita con el problema. Así es, doctor, y algo fundamental, y es que a nosotros nos están generando costos como usuarios que muchas veces nosotros desconocemos. Por ejemplo, la fórmula para el cobro del alumbrado público. Ese alumbrado público es un porcentaje que de manera caprichosa fija la empresa prestadora del servicio público de energía a cada uno de los usuarios, sin tener una base técnica de justificación. Cada vez que yo estoy en mi casa, viendo televisión o lo que sea, y hay un corte de luz, un apagón, eso me lo cobran a mí en la factura. Entonces, la reconexión la tiene que pagar el usuario, el alumbrado público en este caso lo tiene que pagar el usuario con una fórmula que no tiene un sustento técnico real y demás. Muchas veces esa respuesta de las fallas de los electrodomésticos, de las fugas, es la que le están dando a los usuarios y eso no es justo. Entonces, bueno, arrancamos con este problema y teniendo en cuenta esta condición, solicitamos una cita con el superintendente de servicios públicos domiciliarios. Allá hemos tenido ya dos mesas de trabajo y como un compromiso de esas mesas de trabajo, lo que nosotros hacemos es hoy, y hoy fue la primera recepción masiva de denuncias donde atendimos casi a 100 tunjanos, pero adicionalmente lo vamos a hacer al barrio. Vamos a empezar a visitar los diferentes barrios de Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Paipa, para recepcionar las denuncias, porque como resultado de esto, lo que nosotros vamos a hacer es una mesa técnica en la que va a participar superintendencia de servicios públicos, empresas prestadoras de servicios públicos, veedores de la ciudadanía y el propósito final es tener un costo más bajo y de mejor calidad la prestación del servicio público. ¿Qué pasa con el tema de acueducto alcantarillado y aseo? Que a nosotros nos hacen un cobro, por ejemplo, el de la poda de árboles y el de la poda de árboles hemos estado en los diferentes barrios y hay cuadras donde no queda cerca un parque, donde no hay ni un solo arbolito y les están cobrando por ese servicio sin que la empresa lo esté prestando. La justificación, en muchos casos para los costos tan elevados en cuanto a la recolección de basura, son los gases que producen las basuras de nuestras casas, pero realmente las empresas nunca han hecho un estudio riguroso para que se den cuenta que en los rellenos sanitarios y en los botaderos es donde está la mayor exposición de gases. Hay algo muy preocupante y aprovecho y les cuento que tiene toda la relación y es que estuvimos reunidos con la recién designada también Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento y desafortunadamente en Boyacá tenemos un vacío en la política de medio ambiente. Apenito la vamos a empezar a formular y lo más preocupante es que nosotros no tenemos una medición exacta que nos indique de las plantas de tratamiento, de las plantas de residuos óleos, el límite que tienen. Estamos llenos de basuras en Sogamoso, a Cantuna y nosotros no sabemos la vida útil de esos rellenos sanitarios por cuántos años es. No tenemos un estimado del daño ambiental y de la forma como se va a compensar ese daño ambiental también. Entonces esto está muy de la mano con el tema tarifario también y pues es una preocupación palmaria y de la cual nosotros hemos empezado a trabajar y vamos a seguirlo haciendo también muy juiciosito. Bueno, excelente labor que está cumpliendo el diputado Héctor José Camacho. Esperamos pues que hayan buenas noticias para todos los usuarios especialmente en el tema de servicios públicos. Lo hemos visto también, doctor, muy activo tocando puertas a nivel nacional. ¿Cómo ve su merced, digamos, esa conexión del gobierno nacional con el departamento? ¿Vamos a ver progreso? ¿Qué atención se ha prestado? De pronto a ustedes, que son la voz del pueblo allá en las instancias nacionales. ¿Vamos a progresar? Sí, es muy curioso que muchas veces lo reciben a uno más fácil en las entidades nacionales que en las del departamento. Muchas veces uno puede solicitar una cita de una manera muy sencilla a través de un correo electrónico, por ejemplo, a la superintendencia y al otro día ya estábamos allá. Y hay secretarías acá, como nos ocurrió con la anterior secretaria de Educación, que uno duraba 15, 20, un mes, un mes y medio solicitando una cita y jamás lo atendían. El secretario de salud anterior, igualito. Nosotros para poder tener una entrevista con él dos, tres meses solicitándole unas personas que llegan a ser funcionarios públicos de nivel directivo, pero que la arrogancia es la protagonista y eso no lo podemos permitir. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en el nivel nacional desempeñando cargos de dirección, pues sabemos que cuando uno tiene la vocación de atender a la ciudadanía, eso no cuesta nada. El tema de reuniones, de cosas se puede posponer, y más cuando a uno le asignan una cita. El viernes hubo una experiencia desafortunada con una de las entidades de control del departamento que nos asignan una cita para las 10 y 30 y llegamos a cumplir nuestra cita y no, que está muy ocupado el señor, que no lo puede atender, pero que ya lo llama. Entonces le dije, no, pues voy a marcarle. Y la secretaria, con un temor, que uno note ese temor reverencial hacia su jefe, que eso ya está mandado a recoger. Y más cuando nosotros somos una generación nueva, una generación de cambio, de transformación. Y más aún, cuando los que más enarbolan esas banderas son ellos. Entonces uno dice, bueno, grave, porque estamos hoy abocados es a resolver la problemática de una manera pronta, con eficiencia, con eficacia, con tranquilidad, con sencillez. La burocracia, entendida como burocracia, se acabó. Hoy en día, los funcionarios deben estar dispuestos a atender a la gente, frescos, dinámicos, activos, solucionar. Pero muchas veces, desafortunadamente, nos encontramos con eso. Es muy triste y lamentable la actitud de algunos servidores públicos, un jaloncito de oreja. Ojalá que despierten esa vocación social. Y como Sumerced, sí es acucioso y está trabajando de la mano con la comunidad, para finalizar ya la entrevista, doctor, ¿cuáles son esos canales que Sumerced ha dispuesto para que la gente se comunique con usted, para lograr una cita, para de pronto que se escuche sus quejas y que usted de una u otra forma pueda colaborarles? Sí, Andrea. Bueno, estamos en redes sociales como Josué Camacho, en Facebook, Twitter, en Instagram. Ahí, en el momento que me quieran escribir un mensaje, siempre vamos a estar atentos a responderlo inmediatamente. Creamos para este proceso de los servicios públicos un correo electrónico que es elmiosvedor arroba gmail. Entonces, a ese me pueden enviar todo lo relacionado con sus quejas de servicios públicos, pero yo soy una persona muy tranquila, Andrea. Digamos que las personas que me conocen, que me ven por ahí por la calle, en el momento que me encuentre con alguien y lo que necesite, pues inmediatamente lo escuchamos y le ayudamos a resolver lo más pronto posible. Yo quiero aprovechar para agradecer esta mañana a toda la ciudadanía que nos acompañó en esta primera gran quejatón. Vamos a irnos a los barrios, vamos a intensificar este trabajo, vamos a trabajar a diario por una equidad real, por justicia social. Entonces, vamos a seguir sin descanso. Bueno, doctor, pues agradecerle su participación en el programa En la Mira. Por acá lo estaremos invitando próximamente para que nos cuente el resultado de todas estas gestiones que usted está realizando en pro de la comunidad tunjana y por supuesto, pues augurarle éxitos, que Dios lo bendiga y que Dios le dé mucha fortaleza y fuerza para que siga ahí escuchando a la comunidad. Mil gracias por haber asistido. Muchísimas gracias, Andrea, por la invitación. Un abrazo muy fuerte a todos los santividentes. Es que se dice acá, Sí, señor. Yo también soy un santividente. Entonces, invitarlos a que sigamos conectados, a que nos ayudemos. La transformación depende de todos. Todos tenemos que participar en estos cambios sociales tan importantes y ahí vamos a estar nosotros muy juiciosos siempre a disposición de todos. Bueno, a todos ustedes, queridos televidentes, un abrazo fraterno. Dios me los bendiga y que tengan un resto de semana excelente. ¡Gracias!